Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas y consume estos excelentes beneficios de comer cacao. Aunque el chocolate es el producto más conocido hecho con cacao, consumir este en otras de sus formas puede resultar más benéfico para tu salud y belleza. No por nada se le conoce como el alimento de los dioses, ya que los aztecas y mayas le rendían tributo por sus grandes propiedades nutricionales y por supuesto, su sabor. De la semilla del cacao se pueden extraer tres sustancias, licor de cacao, manteca de cacao y cocoa en polvo. Todos ellos se utilizan para hacer diferentes productos tanto comestibles como de belleza. Cobertura de chocolate, postres de chocolate, pan, mole, jabones, cremas, champú, entre otros. Propiedades nutricionales. 1. El cacao encabeza la lista de alimentos con mayor contenido de antioxidantes, casi similar al té verde y vino tinto. 2. Contiene 50% de grasa en forma de manteca, entre 11 y 12% de proteínas, 7 y 8% de almidón, y lo demás está constituido por agua, fibra, ácidos orgánicos esenciales y en menores cantidades tiene azúcar, teobromina, cafeína, y 300 sustancias más. 3. El mayor contenido en magnesio se encuentra principalmente en su forma cruda, a tu salud. 4. El poder de sus antioxidantes se asocia con una acción protectora en la prevención y desarrollo de diferentes patologías por estrés oxidativo, tales como, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer hepático, gástrico, de colon, y diabetes. 5. Alivia el estrés gracias a la teobromina, que estimula el sistema nervioso central, es más suave que la cafeína, y su efecto es más prolongado. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!